Conversamos ampliamente de temas varios, tuvimos una muy buena plática sobre cultura, le comentaba al presidente de España, de nuestro gran muralista Diego Rivera, estuvimos hablando del muralismo, de nuestro Picasso, estuvimos hablando precisamente por la época de la guerra civil española, el exilio, conversamos de literatura, evocamos a escritores, a Hemingway, la extraordinaria novela por quién doblan las campanas, hablamos también del literato este que espero que como Hemingway llegue a ser premio Nobel de Literatura, ojalá no le estemos echando aquí la sal, este gran escritor cubano, Padura, que escribió ese extraordinario libro, El hombre que amaba a los perros, que tiene que ver con el exilio de Trotsky en México, en esa época, es un gran libro, es un gran escritor, ojalá y no le vayan a hacer lo que le hicieron a Carpentier, que por sus posturas políticas no le dieron el Nobel de Literatura. Bueno, estuvimos hablando de todo esto, de la relación cultural y hablamos también de la cooperación económica y de Venezuela, pero no fue lo central, tratamos el tema, pero hablamos de muchas otras cosas. ¿Verdad, presidente? Así es, así es. Muchas gracias. De esta manera finaliza esta conferencia de prensa. Agradecemos su amable asistencia. Gracias.